¿Sabías que existen en el mundo aproximadamente más de 5.000 apps que puedes utilizar para generar dinero completamente gratis? Sí, aunque todas estas dependen del lugar donde estés y de tu idioma, muchas de ellas funcionan para nosotros los latinoamericanos. Si bien cada app o cada plataforma de estas tiene un tiempo de vida muy corto, hay muchas de ellas que hoy por hoy están funcionando y están pagando dinero real que tú podrías ganar y utilizar en lo que se te ocurra. Es por eso que hoy quiero mostrarte las 30 apps más rentables que hoy por hoy 2020 aún están pagando. Pero primero, ¿por qué deja de pagar o por qué deja de funcionar una app para ganar dinero? Pues bien, hay varias razones. La primera es porque muchos usuarios tienden a ser deshonestos con las plataformas y esto hace que la misma plataforma se bloquee y empiece a dejar de funcionar correctamente. Otra razón es porque se satura de tantas personas que entran y el sistema operativo no da abastos para tanta información. Entonces la plataforma empieza a ponerse lenta y a mal funcionar y al final hay que sacarla o dejar de utilizarla para que pueda dar pie a otras plataformas que constantemente se están creando para generar ingresos. Hola, mi nombre es David y sean todos bienvenidos a mi canal. Entonces sin más preámbulos, vamos allá. En la posición número 30 yo voy a colocar una plataforma que aunque es fácil generar el dinero, para retirarlo es un proceso un poco largo y es la razón por la que está en esta posición. La plataforma se llama Boost Break. Es una plataforma o una app que tú puedes descargar en tu teléfono Android o iOS y puedes generar dinero. La plataforma te paga simplemente por ver noticias. Tú simplemente entras a la plataforma, te registras, ya sea con Facebook, ya sea con tu correo y empiezas a ver noticias. Como consejo, cuando le des a cobrar, inmediatamente te entra a una de las noticias para que así mientras está cargando la plataforma para darte los tokens o los coins o los puntos que vaya a generar al tú estar en el proceso de una lectura de noticias. El mínimo para retirar tiene que ser 4 dólares. Te permite retirar vía PayPal o vía Amazon. Como acotación, todas y cada una de estas apps que voy a mencionar en este video, te permite retirar los ingresos vía PayPal o Amazon. Si alguna tiene otro requerimiento para retirar, lo voy a estar mencionando en el transcurso de este video. La siguiente app que ocupa el puesto número 29 se llama Premiums. Premiums es una plataforma que te permite hacer tareas. Por ejemplo, tareas como ir afuera y tomar una foto del paisaje o del clima o simplemente responder preguntas de conocimiento general. Por ejemplo, cómo está el agua de tu sector, si es potable, si no es potable. Cosas sencillas que cualquier persona podría responder inmediatamente. Obviamente te dan un tiempo de respuesta, te aconsejo que respetes ese tiempo y trates de hacer las actividades lo más rápido posible. Esta plataforma está vigente normalmente en Colombia. No tengo conocimiento de qué tan accesible está en el resto del mundo, pero sé que en Colombia funciona y funciona muy bien. En la posición número 28 se encuentra Land Party. Land Party es una plataforma de apuestas que te permite competir con otras personas para ganar coins o puntos. Esta actividad te permite acumular monedas para posteriormente cambiarlas por dinero real, ya sea a PayPal o Amazon como dije anteriormente. Tienes que hacer una apuesta y la apuesta se hace con las mismas monedas. Si tú vas ganando llegas hasta cierto tope que son como 5 mil monedas para poder cambiarlas por dinero real y eso más o menos equivale como a 2 dólares. Si te vas a registrar en esta plataforma, te aconsejo de que coloques el código de invitado para que te regalen 300 puntos simplemente por entrar con el código de afiliado. Ah, y además por cada persona que entres con tu código, vas a ganar 10 puntos por esas personas que acaban de entrar. En la posición número 27 se encuentra Screen Lift. Esta plataforma te permite llenar encuestas de información general, encuestas básicas. Mientras te estás suscribiendo, tienes que llenar cierta clase de preguntas en las que te posicionan de cierto perfil y de ese perfil es como te envían las encuestas. O sea, casi siempre te van a enviar encuestas del mismo tema. Lastimosamente no te envían muchas encuestas al día. Pueden enviarte dos o tres, incluso a veces una o a veces ninguna. Es por eso que esta plataforma está tan arriba, porque para llenar encuestas necesitas tiempo para llegar al tope que puedas reclamar. Esta plataforma también tiene un sistema de afiliado en el que te va a dar 10 puntos por cada persona que entre con tu link. Además, cuando entres, vas a recibir 100 puntos completamente gratis. Y en la posición número 26 se encuentra la plataforma Popstar. Popstar también funciona con un código en el que si tú lo ingresas, te van a dar hasta 30 puntos. El rango de retiro de esta plataforma es mucho más bajo que todas las anteriores, puesto que solamente necesitas 500 puntos para retirar tu dinero. Esos 500 puntos equivalen más o menos también como a 3, 4 dólares más o menos, 3 dólares y medio. La app es una app de videojuegos en los que tú podrás divertirte y al mismo tiempo generar ingresos. También tendrás que ver anuncios a medida que vayas jugando y esos anuncios te van a dar al mismo tiempo puntos para ir avanzando y poder retirar mucho más rápido. Bien, la siguiente plataforma es Atapult. Atapult es una app que ya lleva tiempo en el mercado. Esta app te paga directamente a Paypal y simplemente lo que tienes que hacer es llenar encuestas con 300 puntos mínimo para su retiro, que equivalen más o menos a 5 dólares y paga inmediatamente. Quiere decir que cuando tú solicitas el retiro inmediatamente o en cuestión de minutos, te llega el pago a tu cuenta de Paypal. Luego continuamos con la plataforma de LifePanel. LifePanel es una plataforma que paga con tarjetas de regalo a Amazon. Si necesitas 325 puntos para poder adquirir una tarjeta de regalo de Amazon. Estas tarjetas vienen cargadas con 10 dólares con los que podrás comprar los infinitos productos que ofrece Amazon. Esta es una plataforma en la que tienes que llenar encuestas y además el pago se demora hasta 7 días para poder desembolsarse en tu tarjeta de regalo. Las tarjetas de regalo se acaban muy rápido, así que tienes que solicitarlo apenas llegues a los 325 puntos, o si no, te va a tocar esperar y hacerlo día a día, intentar para reclamar. Luego continuamos con la plataforma o con la app BigToken. Esta también paga relativamente rápido, pues se paga entre unas horas más o menos, se demora el pago. Paga vía Amazon o Paypal, también con tarjetas de regalo o con efectivo, depende de tu decisión. Esta plataforma también tiene un sistema de referido. Además, como al parecer, la información que recauda es para vendérselas a empresas. Mientras se las vende, te paga el 25% de todo lo que recaudes. Pero no quiere decir que vas a perder todo lo demás. En el momento que tu información sea útil para alguna empresa y se pueda vender, esta plataforma te va a respaldar y va a entregarte el dinero restante. La siguiente plataforma que está en esta lista se llama Cashnee. Cashnee es una plataforma que te exige ver anuncios. Por cada anuncio te da cierta cantidad de puntos. Además, te permite traer referidos a la plataforma y te da 200 diamantes por cada referido que traiga. Además, te permite ganar diamantes por si eres afasionado de FreeFry y el videojuego para que tengas créditos y para comprar cualquier cosa que quieras en ese videojuego. Lo único que tienes que hacer es simplemente abrir la pantalla. En esta pantallita donde ves el bote dando vueltas es la mejor opción. La dejas ahí abierta y puedes hacer cualquier otra cosa. Mientras esa plataforma esté ahí abierta, va a ir sumando monedas o sumando diamantes y vas a generar bastante dinero. Con esta plataforma es una de las que mejor paga, aunque te paga con tarjetas de regalo a PayPal o como te dije anteriormente, con los puntos o los diamantes para el videojuego FreeFry. Bien, y continuamos con la siguiente app que es Honey Game. Honey Game es una plataforma que te paga simplemente por hacer búsquedas en Internet. Por ejemplo, hay títulos en Internet que casi nadie busca. Entonces, para hacer engagement o para generar tráfico en estos títulos, la plataforma creó este sistema en el que tú haces las búsquedas que la plataforma te dice y te van pagando por esas búsquedas. Vas sumando centavos por cada búsqueda. El monto mínimo para retirar son $20. Además, adquirirás 10 puntos por cada referido que traigas a la plataforma. La plataforma se demora un aproximado entre dos días para pagarte después de que tú hayas hecho la solicitud. Continuamos con otra plataforma, SMS Profile. Esta plataforma paga inmediatamente. Te paga vía PayPal o con Bitcoins. Muchas personas están reclamando sus pagos vía Bitcoin o criptomonedas. Además de eso, el monto mínimo para retiro es de $2.5 dólares. Esta plataforma te permite llegar a ese monto muy fácil. Lo único que tienes que hacer es descargarla, abrirla y darle el permiso para que te envíe los mensajes que ella quiera. Entonces, vas a recibir simplemente mensajes de texto. Y por esto vas a recibir también dinero. La siguiente plataforma se llama PollPay. Te paga directamente a PayPal o Amazon también con tarjetas de regalo. Tienes que llenar encuestas y cuando entras por referido vas a recibir 100 puntos y cuando traes referidos vas a ganar el 30% de lo que ellos hagan. Entonces, esta te permite generar bastantes ingresos bastante rápido. La cosa es que también, como muchas, se demora entre 2 y 3 días para pagar o después de haber hecho la solicitud. Continuamos con la siguiente, Vava. Vava es una app que realmente es para compras, compras de productos chinos. Pero también te paga por invitar personas. Simplemente eso. Lo que tienes que hacer es invitar personas y te va a pagar. Muchas de estas o la mayoría de estas apps se bloquean cuando tú haces dos cuentas en el mismo teléfono o incluso cuando tú haces dos cuentas con el mismo Wi-Fi, con el mismo HTTP. Eso puede causar bloqueo de la mayoría de las páginas que acabamos de mencionar y las que voy mencionando. Así que mucho cuidado con las personas que ingresas o como referidos porque pueden bloquearte la cuenta y bloquearle la cuenta al nuevo integrante. Vamos con la siguiente que yo sé que la has escuchado. Esta es de las más famosas. Se llama Big Time. Big Time es una plataforma que te permite ganar dinero simplemente jugando videojuegos. Sí, hay unos videojuegos que pagan más que otros. Pero esta plataforma genera bastante dinero. Pero te paga inmediato y por vía PayPal o también por tarjetas de regalo de Amazon. Esta plataforma paga en dólares canadienses entonces para que lo tengas en cuenta. Hay muchos juegos que tienes que ir desbloqueando a medida que vas avanzando. Y entre más juegos desbloquees, más oportunidades tienes para generar aún más dinero. La siguiente plataforma es Phonex. Phonex es una plataforma que te paga por apuestas. Es como un casino virtual. Tú simplemente entras y hay juegos que te permiten apostar. Y por eso simplemente vas a ganar dinero. Tienes que acumular la mayor cantidad de puntos apostando y ganando obviamente. Y puedes cambiarlos después por premios que ellos mismos tienen. Como videojuegos, drones y demás. Entonces es muy buena si quieres alguno de estos premios. Otra de las apps que también recomiendo entre todas estas es Gallo. Gallo es una plataforma que te permite generar ingresos simplemente por ver anuncios o ver videos. Paga vía PayPal y el mínimo de retiro es de un dólar. También puedes rellenar encuestas y lo mejor de todo es que pagan inmediatamente. Todas y cada una de estas apps están garantizadas y confirmadas. Y puedes utilizarlas en el momento que tú quieras. Y puedes utilizar varias de estas para generar dinero al mismo tiempo. Pues bien, para que este video no se haga tan largo y no te haga perder tanto tiempo. Por eso lo he dividido en dos. Esta es la primer parte. Pero te invito a ver la segunda parte que está aquí arriba. Y si no, también puedes ver otras maneras de generar ingresos en internet en el video que está aquí abajo. Además podrás suscribirte en mi canal simplemente con hacer clic en este círculo. Y además este video se merece un like. Así que nos vemos en el próximo video. Bye.